¿Qué vuelven mis queridos cofis? ¿Cómo están? Yo soy el XaviDisea, bienvenidos a un nuevo gameplay, bienvenidos a Battlefield 4. Así es chicos, y pues bueno señores, el día de hoy estamos regresando, regresando en el tiempo precisamente para poder jugar el Battlefield 4 y ver si todavía ya en 2019, ver si todavía aún hay gente en los servidores jugando el Battlefield 4, ya que pues bueno, a mucha gente no le gustó ni el Battlefield 1 ni el Battlefield 5 y sigue viniendo todavía a este gran juego que para mí es el mejor de toda la saga, así de que pues bueno, venga vamos a ver qué tal nos va lo que es en una partidita y precisamente pues bueno, la verdad es que vamos a jugar una partida rápida y estaba pensando, ya sea bien, estaba pensando si jugar ya sea bien en TCT, que es todos contra todos por equipo, o ya sea bien jugar en modo dominación, que la verdad es que modo dominación era uno de los modos competitivos, ya sea bien aquí en Battlefield 4 ya que hay que recordar que aquí en este juego si podías rentar, o creo que todavía puedes rentar lo que son servidores para poder tener tu propio clan y pues bueno, obviamente jugar clan contra clan y todo ese desmadre entonces creo que Battlefield 4 fue, ya bueno, aparte de Battlefield 3, después de Battlefield 4, pues bueno, fueron de los juegos más competitivos que de la saga vaya, ya que se empezaron a hacer todo este desmadre de los clanes y pues bueno, la verdad es que se ponía muy muy chingón, como siempre lo he comentado te encontrabas gente de verdad muy muy buena, te encontrabas gente de verdad muy buena aprendías bastante y mejorabas muchísimo, sinceramente mejorabas muchísimo en cuestión de habilidad, de la IMM, mejorabas de cómo poder jugar, cómo poder atacar, etcétera, etcétera entonces pues bueno, ya que uno de los principales objetivos de estar en un clan era tu KD que en este caso es el eliminaciones muertes entonces pues bueno, vamos a ver chicos, vamos a ver qué tal nos va, ya sea bien en este modo dominación vamos a ver si todavía existe gente y a ver si todavía me acuerdo y todavía tengo ese toque que me hacía en Battlefield 4 una amenaza ¡Ah! ¡Esa mamada Chavis! No, no es cierto Confis, pero bueno, vamos a ver si todavía me acuerdo ya sea bien de esta modalidad y pues bueno, vamos a ver qué tal nos va, ¿vale? Así de que, pues bueno chicos, hacemos un pequeño corte aquí y nos vemos en un momentito Vale, a ver, vamos a ver qué tal nos va, a ver tenemos que ganar limpiamente y bien o sea, tenemos que ganar limpiamente y bien, ¿eh? ¿Qué? Vale, vale, hay un güey que se subió y vuelven a poner el maldito tuco para que veas que no te sirvió, güey No lo puedo creer, ¿es en serio, güey? ¿Es en serio? Vale, quiten, quiten el toque, güey ¡Quita el toque, compa! ¡Quita el toque! Vale, vale, vale ¡No lo han quitado! ¿Es en serio? ¡Chingao! En serio, no puedo creerlo, güey, de verdad que tengan que utilizar el toque que tengan que utilizar el toque para campear y no para jugar bien O sea, de verdad Pero con todo y el toque no la van a pelar, güey vas a ver Con todo y el pinche toque no la van a pelar, güey vas a ver, güey Vale Vale, perfecto ¡Pero ve dónde estoy! ¿Cómo me va a dar, compadre? ¿Cómo me va a dar si ve dónde está él y dónde estoy yo? Es que de verdad ¡Es que de verdad! ¡Pero dame! ¡Pero revíveme al 100, compa! ¡Revíveme al 100! ¡Nadie te está presionando! ¡Revíveme al 100, compa! No lo puedo creer, en serio, güey ¡Ay, el perro este trae silenciador, güey! ¡Qué gay! Y el maldito desgraciado trae silenciador y va a poner ahí su maldito toque Ahorita me lo voy a quitar Ahorita lo voy a quitar, güey Lo vas a ver, güey ¿Y sabes qué? Me voy a poner un pinche C4 Me voy a poner C4 precisamente Porque hay que abrir esa parte Hay que abrir esa parte de ahí Sin campear no puedes, ¿verdad? ¡Pinche Joto, güey! Sin campear no puedes Vale, perfecto Güey, es que escucho otro maldito toque por aquí, güey Escucha otro maldito toque por allá de aquel lado, ¿eh? Bueno Hay un toque por aquí Aquí está, míralo Vale, 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 vale No lo puedo creer En serio, güey ¿Cuántas veces se ha repetido la palabra No lo puedo creer? ¿Cuántas veces la he repetido, chicos? Es que en serio Es que de verdad es imposible que utilicen el maldito toque para campear y no para jugar bien O sea Vale Vamos a ver Acaban de matar ahí No, no, no Mataron a mis compis, ¿vale? Vamos a arrojar aquí munición Ah, y me iba a poner el Y me iba a poner precisamente el C4 Vale, hay otro toque todavía, ¿eh? ¿Dónde está esa madre, güey? ¿Neta, güey? ¿Que no se murió? Ah, ya vi dónde está, güey Está aquí, güey Oh, vale Vale, güey Es que yo pensé que estaba abajo O sea, yo pensé que estaba abajo esa madre, güey Bueno Bueno ¡Uh! Hay un campero de aquel lado, ¿eh? Hay un campero de aquel lado, ¿eh? No lo puedo creer, ¿eh? En serio Hay un campero de aquel lado Hay un pinche campero que está por acá en esta zona Vamos a ver si podemos rodearle Vamos a ver Porque el Te apuesto que este compa del pitufo Te apuesto que Te apuesto que el pitufo no lo va a ver, güey Si no es que ya hasta se murió, güey El compa estaba disp... Míralo Pero es que no puedo creerlo, güey ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Y otra vez otro Tug? Vale, 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 vale Eso te pasa por pinche campero Pinche rata Hay que seguir así Nos queda la otra mitad Ah, ya lo ve, ya lo ve Ah, no lo puedo creer ¿En serio? Vale, me voy a tener que poner el tuyo también, chicos Porque, no, es que de verdad que así no vamos a poder, ¿eh? Así no vamos a poder Así es de que me voy a poner igual el franco Pero... Ay, güey, qué pendejo Pero me voy a me voy a cambiar el arma Aquí me puedo poner carabinas Eso era lo que me encantaba de aquí Precisamente que me podía poner las carabinas A ver... Ahí tengo el Tug, ¿vale? Me voy a poner Me voy a poner C4 Me voy a poner C4 Ok, vale Perfecto Vale, muy bien Vale, porque estos compas, güey son tan pinches mancos De verdad No lo puedo creer De verdad A ver Hay un güey que está disparando desde el otro pinche lado Desde ahí precisamente Vale A ver Aquí está la mamada esta Vale Y el güey ese está acá de este lado No No ¿Es en serio? No ¿Uno de vida, compa? No Güey ¿Uno de vida? ¿En serio? ¿En serio? ¿Uno de vida? Ja, 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 ja Bueno ¡Ay! ¡Me lo vuelven a quitar! ¡Nah! Me vuelven a quitar esta madre, güey Me vuelven a quitar mi baja, güey ¡Ay! ¡No puede ser! Precisamente 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 Iba A ¿Cómo se llama? Precisamente Iba a quitar su chingadera esa que tienen ahí, güey Precisamente Iba a quitar su chingadera que tienen ahí, güey Ok Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La última bala La última bala, chicos La última bala Era lo que les comentaba desde hace rato O sea, era lo que les comentaba yo desde hace rato que esa era la situación, ¿no? O sea, realmente esa era la situación De que precisamente Este Esa Ay, güey Esa era la situación que precisamente desde hace rato les comentaba Esa era la situación que desde hace rato les comentaba que desde hace rato tengo ese ese delay vaya, ¿no? Así como que las balas la última bala llega más tarde La última bala llega más tarde entonces pues bueno ya vamos a ganar ahora sí la partidita Vamos a ganar ahora sí la partidita con todo y sus malditos Tug Y de hecho me gustaría ir antes de que termine la partida me gustaría ir todo por acá de este lado No sé si todavía siguen Sí, mira siguen reapareciendo ahí Y todavía siguen reapareciendo ahí Vale Es que hay un pinche campero Hay un pinche campero güey que está del otro lado con una SCAR y mira infrarroja ¿En serio? ¿De verdad tú no tienes descaro compadre? ¿De verdad tú no tienes descaro? Vale pues la última baja señores la última baja y tómenla puños Pues bueno confies hasta aquí vamos a dejar la partidita o bueno hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy señores hasta aquí lo vamos a dejar espero que les haya gustado y si fue así ya saben un like todo ricolino se agradece porque ayuda bastante y endulza mi corazóncito así de que pues bueno chicos yo me despido y nos vemos en el siguiente gameplay cuídense mucho les mando a veces en su pichinalga derecha yo soy el chavis y hasta la próxima confies pues bueno la verdad es que al final de todo Battlefield 4 sigue teniendo gente pero nada más en la modalidad de TCT habría que probar todavía la modalidad de conquista y pues bueno ver que tal nos va ¿vale? esto realmente es nostalgia señores esto es realmente nostalgia así de que pues bueno chicos nos estamos viendo cuídense mucho y hasta la próxima bye 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 bye